Claros y frescos ríos que inmansamente vais siguiendo vuestro natural camino de ciertos montes vivos que en un estado estáis de soledad muy triste en el cotidio ¿Sabes en quien hay tino de estar siempre cantando? Hormones que vivís y al fin también morís perdiendo apenas tiempos y ganando Oídme, oídme juntamente Mi voz amarga ronca y tanta oliente Pues quiso mi ventura Pues quiso mi ventura Tú vas amarga ronca y tanta oliente Yo cultural y todo